Acapulco Aunque yo no sé que eres No debes saber mis pies Me sigue como las ranas Para la flauta Deja libre Para perderla después Y no quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Y eso siempre lo gana A toda plana para la mañana En el diario de mis penas Una Me entiende Cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por tracer Para hacer Que un día me rumbo Dice Y ella llega Se enciende Y yo que sé que no es Tú siempre, siempre, siempre igual Y siempre hace todo mal Pero no hablo yo Yo te entiende Que تantea Se enciende Porque espera, me va a morar Yo me sé, me va a morir Y tú, si tú es igual Yo me sé, me va a morir Chica de un poco, chica de un poco Yo me sé, me va a morir Y tú, si tú es igual Yo que sé, me va a morir Y tú, si tú es igual Chica de un poco, chica de un poco Soy de amor y me da morir Pero nunca me da morir Everybody can show Yo que sé, me va a morir Y tú, si tú es igual Yo que sé, me va a morir Yo que sé, me va a morir Mi chica de un poco Mi chica de un poco Gracias, gracias con ustedes Quedan en buenas manos Corazón Latino Quedan en buenas manos SMM, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias